Se me ocurre que podría proponerte conocernos más. Me parece que te suena como a mí la misma soledad. Se me ocurre que hace tanto como yo no gozas del amor. Me parece que el hacerlo por hacerlo deja más sabor. Los dos venimos de juntar fracasos, de ver los sueños hechos mil pedazos. Los dos estamos tan golpeados por las penas que nos cuesta volver a creer. Los dos nos hemos desangrado el alma, buscando amor en la persona errada. Los dos nos merecemos la revancha de volver a querer.